En este leonocinio clandestino que fue intervenido por defensa al consumidor se logró secuestrar un vehículo oficial. Vamos a conocer más detalles. Son militares. Ahí está el auto del militar. Ahí es el auto del militar. Toda la mañana estaba aquí, señor. Aquí vienen policías, militares, de todo. Ahora tenemos hijos jóvenes. Pasamos por aquí con nuestros niños, las señoritas, emborrachas, botellas de cerveza, de todo por aquí. No queremos ver en esta zona, señor. No queremos ver. Es la segunda vez que le clausura. Ahora se han hecho este otro terreno más. Todo esto tienen, señor. Es lamentable lo que está ocurriendo en nuestra zona. De un tiempo a esta parte ya no tenemos la seguridad que más antes teníamos. Se podían transitar libremente, pero de un tiempo a esta parte andamos en peligro. Ya se han entrado a una casa. Imagínense ahora lo que venimos a descubrir. ¿Qué va a hacer de nuestros hijos, señor? Tenemos pequeñas. Seguimos con la información que nos llega desde Oruro y es que el Ministerio Público ha hecho ya de forma oficial la imputación formal en contra de dos efectivos. Esta intervención se ha dado a consecuencia de que vecinos del sector hubieran denunciado estos hechos, puesto que este lenocinio clandestino hubiera generado muchos conflictos, incluso con anterioridad a esta zona. El fiscal de materia está analizando todos los antecedentes en efecto de poder iniciar una investigación por la pregunta comisión de los delitos de incumplimiento de deberes, uso indebido de bienes y servicios públicos. En el presente caso, el fiscal ha podido realizar los primeros autodos preliminares. Se ha procedido a la requisa de los vehículos oficiales. Se ha podido secuestrar municiones, algunos cargadores de arma de fuego. Así mismo, montos económicos en un monto aproximado de 800 dólares, como también algunos billetes de corte en moneda chilena. Estos antecedentes han sido secuestrados. Consideramos que van a ser objeto de investigación.